Si me matas, mil robux Si me matas mil robux, este directo probablemente me va a costar mucho dinero Así que por favor muchachos, si están aquí viéndolo, denle like ahorita y suscríbanse Porque esto va a ser caro, esto va a ser caro, literalmente, cada vez que muera, me va a costar mil robux Eh, lo cual probablemente es una pésima idea, pero bueno, se tiene que hacer muchachos, se tiene que hacer Este, ok, ya se metió Madness Hell, es el único miembro que está, eh Este, hay miembros que se están poniendo Vayan, eh, les voy a enseñar, a los que, a los que son miembros, les voy a enseñar Tienen que ir, eh, ok Se van a mi canal, y luego le ponen en donde dice comunidad o community Y ahí hay un, está este server, digo, está este link, le pican ahí y ya los va a meter, ok Si en unos tres minutitos no se mete más gente, pues ya, les voy a pasar el link a todos y los que se metan muchachos Los que se metan, así de sencillo Vamos a poner una música un poco más hypeada, no Una musiquita un poquito más hypeada Eh, ok ¿Por qué está? Ah, creo que tengo música en... ¿Shuffle? Ah, no, sí, estamos bien, estamos bien, estamos bien, ok Muchachos, esto va a estar emocionante Amo Blade Ball, muchachos, amo Blade Ball Mientras se mete gente, ¿qué les parece que compramos? Unas cuantas cajitas Cien robux, cien robuxitos, muchachos Que no es nada a comparación de lo que me va a costar este, este video Probablemente me va a costar Como... Esperen, ya no hay... ¿Qué me salió? Probablemente me va a costar como... Cien mil robux este, este directo, muchachos Vamos a abrir esto ¿Qué salió? ¿Spearboard? No, no quiero eso Quiero una épica, muchachos, quiero una épica Uf, uf, el rolón Ok, ya se metió otro Ok, bueno, muchachos, ¿saben qué? Los miembros... Tuvieron su oportunidad, muchachos Los miembros tuvieron su oportunidad Entonces, les voy a pasar el link A todos los que están en el chat, muchachos Todos los que están en el chat Pónganse listos Bueno, ya se está metiendo más gente, ¿eh? Ya está God Hay más gente Se están metiendo solo entre ellos Eh... Ya somos cuatro aquí Ok, a ver Voy a jugar una Contra miembros, ¿ok? Una contra miembros El que me gane, muchachos El que me gane en esto El que me mate De estos tres miembros que hay Se va a llevar mil Robux, ¿ok? Primer enfrentamiento, muchachos Primer enfrentamiento Vamos a ver qué tal Son miembros estos tres Ya se metió alguien más, ¿eh? Ok, vamos a ver Comenzando el juego, muchachos El que me mate ahorita Va a tener Robux Ok, empieza... Estoy yo Estoy solo yo Estoy solo yo, muchachos El problema es... Lo mate Acabas de perder mil Robux El problema es que siento Que todos me lo van a querer mandar a mí, ¿eh? Todos me la van a querer mandar a mí Porque obviamente Todos se quieren ganar los Robux Ok, no Se están peleando entre ellos Se están peleando entre ellos ¿Saben qué? Por mí mejor Uy Uy, por mí mejor, muchachos Por mí mejor No tengo que regalarles Robux a nadie Si gano No le tengo que regalar a nadie Men, ese sí Ese sí me la está echando a mí Porque quiere Robux Tengo que anotar ¡Uy! Mate a impostor 119 Ok, tengo que anotar El nombre rápido De los que me venzan Por favor, cuando alguien me venza Les quiero pedir un favor, muchachos En el chat Cuando alguien me venza Escriban su nombre mucho Spamen el nombre Para que lo pueda escribir En mi notita En mi Death Note Uy, paré La paré, la paré Voy a ganar ¡Oh, gané! No le tengo que regalar Robux a nadie Lo siento, muchachos Lo siento, muchachos No le tengo que regalar Robux a nadie Les gané Les gané, muchachos No estaba nervioso Sabía que eso pasaría, muchachos Sabía que eso pasaría No tuve miedo No tuve miedo Eh, buena pa, dice Eh, ok Gracias, gracias, muchachos Gracias, son los miembros Oigan, estos son los fans Los verdaderos fans Así que les vamos a dar otra oportunidad Después de esta Les voy a pasar el link a todos Ok Muchachos Soy un samurai altamente entrenado Ok Samurai altamente entrenado No tengo miedo Uy Si tengo miedo Puse mi habilidad Vamos a echar la Q Oh, lo maté Lo siento Lo siento Me siento mal No me siento mal La verdad es que no me siento mal Ok Me la van a echar a mí No me la eches, por favor ¿Sabes qué? Oh Oigan, los estoy destruyendo Pensé que me iban a ganar Muchachos Son malos Son malos Creo que me voy a ir hoy Sin gastar ningún solo Robux Habiendo aplastado a mis pobres subs Es un buen día Es un buen día Ahorita Cuando menos se lo espere Le voy a echar mi skill Cuando menos se lo espere Le voy a echar mi skill Oh Vente pa' acá Vente pa' acá, papu La paré La paré La paré No se lo espera No, la paró también Uy 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 Tengo miedo Está muy bajo el volumen Tengo que subir el volumen a Roblox A Roblox Ah Tengo miedo Tengo miedo Si me gana el rogado en mil Robux Ah Ven por acá, papu Ah Uh Ah 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 Uno, dos, tres, cinco, babbit Uno, dos, tres, cinco, babbit Ok, vamos a escribir su nombre Me gano, muchachos Acabo de ser vencido por Uno, dos, tres, cinco, babbit Uno, dos, tres, cinco, babbit Mil Robux para Espera, es que ¿Cómo se llama? No entiendo si es este nombre de aquí ¿Quién es el que me ganó? ¿Dónde está uno, dos, tres, cinco, babbit? ¿Quién es el que me ganó, muchachos? Es que Es lo que no entiendo ¿Quién me ganó? Decía que se llamaba uno, dos, tres, cinco, babbit Pero Uy Pero ya no vi su nombre Esperen, esperen Esta nos cuenta Esta nos cuenta Tenemos que averiguar ¿Quién es el que me acaba de ganar? ¿Es el nombre de aquí? Es que no sé si es el nombre de aquí arriba a la derecha O el nombre que aparece ¿Es uno, dos, tres, cinco, babbit? Oh my god Esperen, esperen ¿Quién me acaba de ganar? ¿Quién es el que me ganó? ¿Es este? Ok, ahorita después de esta me voy a poner AFK Y ya les paso el link a todos Muchachos ¿El que me acaba de ganar quién fue? Decía que me ganó uno, dos, tres, cinco, babbit Impostor Ok Impostor uno, uno, nueve Le gané Lo siento, muchacho Lo siento, muchacho A ver ¿Quién ganó? ¿Quién fue el que ganó? ¿Quién fue el que ganó? Vamos a ver ¿Quién Me Ganó? ¿Quién me ganó? Chat, ¿Quién me ganó? ¿Es Ripohayo? Es que Creo que lo que tenemos que anotar Es el nombre que aparece aquí arriba a la derecha Y no el nombre que sale Era un perro, creo ¿Se salió o qué? ¿Quién era? ¿Quién era el que me ganó, muchachos? Le quiero dar su dinero Pero no están diciendo nada Ok, voy a ver la repetición de eso después Y le voy a mandar mil robux a ese Ok, por lo menos anotamos su nombre Ahora sí, muchachos Pongan atención Porque si viene el link al server privado Para todos los que están en el chat Los primeros que se metan Son los que se van a poder meter Y Si no se pueden meter ahorita No se preocupen Porque voy a hacer otro server en un ratito Cada cierto número de matches Voy a abrir uno Creo que fue Ripohayo Sí Aquí está, aquí está Es Ripohayo Ok, voy a anotar A ver, vamos a ver una cosa Déjenme ver una cosa Ripohayo Ok Se llama Ripohayo o Babbitt Vamos a Me quiero meter a mi A mi perfil Solamente para ver Qué nombre es el que necesitamos saber Esto va a ser un problema, eh Esto va a ser un problema Espero que este hombre Bueno ¿Sabes qué? Vamos a Voy a anotar su nombre Se llama Rip-ohayo Ok, vamos a anotarlo también Rip-ohayo El problema es que no voy a saber Quién es el que me gana Espero Espero que sea el nombre Que sale ahí cuando me ganan Pero bueno Ok, muchachos Era el perro el que me ganó Venga, muchachos Les voy a pasar el link En tres Dos Uno Ahí está el link para todos, eh Ahí va Ahí está el link Para todos, muchachos El link para todos Los que se metan primero Van a poder ganar Los que se metan primero Y me maten Van a ser los ganadores Tenemos que anotar Su nombre Es que no entiendo ¿Por qué Roblox pone dos nombres? Bavit ganó otra vez Bavit ganó otra vez ¿Por qué hice 1, 2, 3, 5, Bavit? Y aquí aparece otro nombre No entiendo eso No entiendo eso Clásico A ver Sigo AFK, muchachos Sigo AFK ¿Por qué? Estamos esperando Estamos esperando Ok Le acabo de pasar Ya se está llenando esto Creo que ya se llenó el server Más bien Rip-ohayo Y se llama 1, 2, 3, 5, Bavit Sí fue él Sí fue él Ok Arroba 1, 2, 3, 5, Bavit Y si lo busco en Roblox ¿Cómo se va a llamar? 1, 2, 3, 5, Bavit O Rip-ohayo En personas No, es que se llama Rip-ohayo No sé cómo se llama No sé cómo se llama, muchachos Voy a anotar los dos nombres Vamos a tener que anotar los dos nombres Ok Muchachos, ahora sí Ahora sí Ya le voy a quitar el AFK Le voy a quitar el AFK, muchachos Y ahora sí empieza lo bueno El que me mate Mil Robux Ya se llevó los primeros Robux Los primeros mil Robux El, el, el Rip-ohayo Rip-ohayo Vamos a llevar una cuenta, muchachos De cuántos Robux he perdido Hasta ahorita van mil Hasta ahorita van mil Cada vez que muera Van a, van a ser mil Robux Empecé con 77 muertes Así que a partir de esa Cada una es una pérdida ¿Alguien? Ah, se hicieron miembros muchos Gracias por hacerse miembros ¿Cómo te fue con el Ukan? No sé por qué no me están apareciendo los superchats, eh Oigan, no me están apareciendo los superchats Muchachos Eh, Fletch Espera Me quedo con la poderosa Eh, ok, ok, ok ¿Cómo te fue con el Ukan? Triste Estuvo, estuvo feo el Ukan Vamos a hablar en lo que están estos ahí jugando El Ukan estuvo fuerte, muchachos Estuvo mucho más fuerte de lo que pensé De lo que pensábamos todos, creo Pero sobrevivimos Se fue la luz Toda la noche Y en la mañana Por suerte ya había luz Y todo bien Así que gracias el biche pro por preguntar Y alguien más mandó Will, me agregas Mi nombre es Leonardo José Pat José Pat Porfa, no me manden superchats Pidiendo que los agregue El problema es que tengo la lista llena Y no puedo agregar a más gente Entonces, porfa, no me manden superchats Pidiendo que los agregue Quisiera agregar a todos Pero no puedo agregar a todos Eh Así que Sí, lo siento Lo siento No se puede Si me da Si después me acuerdo Lo voy a hacer Pero no lo hagan Esperando que los agregue Porque no siempre puedo Ok Muchachos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Se están peleando Wilco, yo te maté Sí, Ripohayo No te preocupes No te preocupes Ya estás anotado Mil robuxitos para este hombre Mil robuxitos para ese hombre Deberíamos de tener como Un contador de muertes ¿Se puede? A ver, déjenme ver Si puedo agregar un texto Robux Perdidos Estoy intentando Estoy intentando agregar Un contador de robux perdidos A ver si puedo Robux perdidos Mil Oh my god Se ve gigante Se ve gigante muchachos A ver Vamos a ponerlo más chiquito Vamos a ponerlo más chiquito ¿Dónde está el chat? Vamos a ponerlo en dos líneas Robux perdidos Mil Perdidos No sé si perdidos Es la palabra correcta Diría regalados muchachos No diría que son perdidos Diría que son regalados Vea Clásica Ahí está la clásica muchachos Robux perdidos Vamos a cambiar Vamos a cambiarlo ahorita Después de esta Por regalados El siguiente que me mate Mil robuxitos Si alguien te mata dos veces Este está preguntando Si alguien te mata y te vuelve a matar Se ganan dos mil Sí O sea Si me matan cinco veces la misma persona Se va a ganar cinco mil robux El que me mate O sea No importa cuántas veces me maten Con que me maten Cada vez que me maten Son mil robux ¿Ok? Así Lo estamos haciendo altas Altas apuestas muchachos Altas apuestas No saben dónde estoy Creo que no saben dónde estoy Creo que no saben dónde estoy Me voy a hacer pato ¡No! ¡Uy! La paré La paré muchachos Ah no le subió el volumen Uy Voy a subirle el volumen a Robux A ver si no viene para mí Ok Ok Lo subimos rápido Lo subimos rápido Sí, 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 sí Eso Eso es lo que me gusta escuchar ¡Uy! No 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 Eso no va a pasar ¡Uy! 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 Ya va muy rápido muchachos Con cuidado Con cuidado Wilquillo Ahí está Ripohayo Ripohayo ya me mató una vez Hay que tener cuidado con ese hombre Esto es una batalla por Robux muchachos Así como lo ven Estos son Estos son Altas apuestas ¡No! ¡Me ganó! ¿Quién era? Soy un ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Soy un no sé qué Soy un tiburoncito Ok Este Estefano Vera Es Estefano Vera Estefano Ese me mató Ok Estefano Guión bajo Vera Mil Robux para Estefano Vera Muchachos Estefano Guión bajo Vera Sí Ok Mil Robux más muchachos Me mató Estefano Vera Vamos a anotarlo aquí En los Robux perdidos Vamos a cambiarlo por Robux Regalados Regalados Y Dos mil muchachos Dos mil Robux regalados Dos mil Robuxitos muchachos Está bien ¿Saben qué? Los quiero Los quiero No me importa regalarles Robux a los subs Hasta me da gusto Me da gusto regalarles subs Estefano Vera Y Rip Ohio Es que no sé si es Rip Ohio Es que no sé cuál es el nombre Muchachos Alguien en el chat sabe Cuál es el nombre que necesito saber El de arriba O el de abajo ¿Cuál es mi nombre? Es el Wilco Y es el Wilco Es que yo tengo el mismo en los dos Entonces nunca sé cuál es cuál Creo que es el de abajo Creo que es el de abajo ¿Saben qué? Es el de abajo muchachos Les voy a poner el El link lo voy a poner piñado Muchachos Ahí está el link Lo acabo de poner en el chat Y lo voy a poner piñado Probablemente está lleno El server Pero si se sale alguien El nombre es el de abajo Dice Zafiro Ok Es el nombre de abajo Entonces es Sí, es ese Estefano Vera Lo anotamos bien Y Rip Ohio Es Bavit Ok, ok Perfecto Entonces ya están anotados esos nombres Es 1, 2, 3, 5 Bavit Y Estefano Vera Muchachos Ellos dos Me han vencido Me han vencido Y por cierto muchachos Bueno, ahorita estamos expecteando Estamos expecteando Ahorita no importa No pasa nada Les quería decir otra cosa He estado haciendo muchos directos En Twitch muchachos Últimamente de reacciones Y estoy empezando a subir más videos En mi canal de reacciones Así que suscríbanse a eso Y acabando este directo En YouTube Nos vamos a pasar a Twitch Un ratito Entonces Si no me siguen en Twitch Síganme en Twitch Está el link en la primera línea De la descripción del directo Y Para que se vayan a Twitch En cuanto acabemos este directo En cuanto acabemos este directo Nos vamos a Twitch A chilear un rato muchachos Podemos jugar un ratito Es un poco más tranquilo en Twitch Es un poco más tranquilo Más relajado Y sí ¿Qué dice Rip Ohio? ¿Qué dice Rip Ohio? Oigan se están poniendo Miren les sirve de calentamiento A todos los que están ahí abajo Peleando Son demasiado buenos Ya viéndolo bien muchachos Estos que están jugando ahí Se ve que son muy buenos L.S. Maito ha ganado Felicidades L.S. Maito No sé quién es L.S. Maito Ok Venga muchachos Venga muchachos Ahora sí Ahora sí no voy a regalar Ningún Robux en esta Ningún Robux Ningún Robux Ningún Robux No sé No voy a regalar nada Porque les voy a ganar muchachos Les voy a ganar Pero el que me venza Mil Robuxitos Uh vean este hombre Tiene flow Tiene flow Tiene su hoverboard Uh Uh Oh my god Siempre se me olvida Subirle el volumen Vamos a subirle el volumen A ver si no me la echan Volumen al máximo Volumen de Robux al máximo Uy El problema es que me la van a echar Todos a mí Me la van a echar Todos a mí muchachos Oh no Oh no Tengo miedo Tengo miedo No Me están siguiendo No Háganse para allá Oh no Me la quieren echar Me la quieren echar Oh no Oh no Oh no Vean Están todos ahí cazándome Malditos cazagones No Corre Corre Uy No Uy La pareja la Q La pareja la Q La pareja la Q Oh my god Va rapidísimo Va rapidísimo Uy Viene por mí Viene por mí Ok Estoy chill Estoy chill Estoy chill No Oh no La pararon Oh Oh my god Siento Siento mi cartera Desvaneciéndose Uy Moran Ok Tú y yo Tú y yo Rosanito Tú y yo No tengo miedo Ni siquiera tengo que usar mi habilidad Uy Se murió otro El S Maito Uy El S Maito Ese pelotocino es el que ganó hace rato Hay que tener cuidado con ese Cuidado con ese Cuidado con este Cuidado con este Hay que ponerle cuidado con este Con el S Maito Ese pelotocino así como Es un hombre peligroso muchachos Acaba de ganar una ronda Acaba de eliminar a todos sus trincantes Y quiere mis Robux Uy No le pegué Y alguien le paró Uy No me lo está hinchando Ahí viene Vengan Vengan No le tengo miedo Uy Maté a Mabbit Venganza Mabbit Parece que no quieren Robux estos muchachos O quizás Soy demasiado bueno Quizás soy demasiado bueno Y no tienen la habilidad No tienen la habilidad como para matarme No 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 Los dije Los dije ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue el pelotocino ¿verdad? ¿Por qué no me aparece quien me mató? ¿Por qué no me aparece quien me mató? ¿Quién me acaba de matar? Estoy casi seguro que fue el pelotocino Chat ¿Pueden decirme quién fue? ¿Pueden decirme quién fue? Estoy casi seguro que fue el pelotocino Estoy casi seguro que fue el pelotocino Que se llama L.S. Maito Creo que fue L.S. Maito Fue ese pelotocino muchachos Los que no se pueden ir al server En el chat Es porque está lleno Pero ahorita voy a abrir otro server En un ratito para cambiar de gente Entonces no se preocupen No se preocupen Vamos a preguntar ¿Quién me mató? Y me está preguntando ¿Me diste mis Robux? Los voy a dar después Únete a mi grupo Se tienen que unir a mi grupo Ok, muchachos Se tienen que unir a mi grupo Para que les den los Robux Entonces únanse a mi grupo No, no, no Ripohayo no me mataste ahorita No te hagas ¿Quién me mató? Ahorita Sí, fue el pelotocino God tiene razón Fue el pelotocino Fue L.S. Maito ¿Qué dijo L.S. Maito? Sí, fue L.S. Maito Ok, vamos a anotar a L.S. Maito también L.S. Maito En la lista En la lista de asesinatos L.S. Maito L.S. Maito me mató Y vamos a Updatear 3.000 Robux, muchachos 3.000 Robux 3.000 Robux No sé si cambiar de habilidad, muchachos ¿Qué opinan? Cambiamos de habilidad A ver, vamos a subirle Más Y no sé si cambiar de habilidad La tele Tengo A ver, ¿qué habilidades tenemos? Tenemos ¿Saben cuál se me antoja? Esta Reaper Cada vez que matas a alguien con Reaper No sé cuál poner No sé cuál poner ¿Saben cuál se me antoja? Uno en el que te vuelves invisible Voy a hacerme invisible Vamos a hacernos invisibles, muchachos Quiero la invisibilidad Porque ahorita Como todos saben Que si me matan el regalo de Robux Me están cazando, muchachos Me están cazando horriblemente Entonces Compré invisibilidad Compré invisibilidad Para Para que no me puedan seguir Para que no sepan dónde estoy Para sobrevivir un poquito Porque cuando todos me empiezan a A focusear Se pone difícil esto A ver, vamos a usar la habilidad A ver, ¿me hago invisible? Y nadie puede saber dónde estoy No pueden saber dónde estoy No me pueden focusear Es más, me puedo esconder aquí Atrás de una roquita Y no saben No saben No saben dónde estoy Oigan, está súper pro Uy, ya aparecí Ya aparecí Oh no Oh no Que no me vean Que no me vean Hay que escondernos, muchachos Hay que escondernos Le tengo miedo a ese pelotocino A ese maito Ripojano Uy, no me han visto No me han visto No me han visto Dale si me subo Ahorita Nos la ponemos otra vez La invisibilidad Voy a hacer algo invisible Ya no estoy No estoy, no estoy, no estoy No estoy, soy invisible Vamos a subirnos acá Sí, muchachos Aquí Nadie jamás Se va a esperar que esté aquí Vamos a verlos Pobrecitos Están buscando robux Donde no los hay Están buscando robuxitos Donde no los hay, muchachos Ya aparecí Ya aparecí A ver si no me ven Hay que quedarnos aquí Aquí no hay nada, muchachos Aquí no hay nada Uy, ya me vieron ese, eh Ya me vieron Uy, ese no sabe Uy, lo mataron Uy, qué bueno que no le dio Porque si le daba, me mataba Muchachos, esto de hacerse invisible Está súper roto O sea, puedes llegar súper lejos Solamente jugando a no jugar Uy, no, están pegados a mí ya, eh Vamos a ser los invisibles Ya Le pego una vez Y ya Ahorita ya no me pueden seguir focuseando Uy, arriba de este árbol está OP Estoy jugando a ser gallina, muchachos Así es Así es A veces hay que ser gallina En la vida, a veces La supervivencia no es del más fuerte Sino del más gallina Aceptémoslo Es la verdad Ven, no saben dónde estoy, muchachos No saben dónde estoy Soy un genio Quizás Quizás Soy un gallina Seguro Uy, uy Ese ya me vio Creo que no saben que sigo jugando Uy Ese sí sabe Oh, lo maté Sí, muchachos Así es No se me ataca el nido Vamos a desaparecer otra vez Vamos a desaparecer otra vez Uy A ver Otro árbol Otro árbol Otro árbol ¿Me están llegando superchats? Sí, sí me están llegando superchats Perdón que No sé por qué no me están apareciendo Ahorita los leo todos Si me dan un superchats y no lo leo Les pido una disculpa En cuanto pierda Los leo Venga Se está poniendo bueno esto Uy Este U me está siguiendo Venga Venga, muchachos Vamos a jugar De verdad Venga No tienes esperanza, muchacho No tienes esperanza Tú y yo Tú y yo, papu Tú y yo Hasta el final No sé quién es Me tengo que fijar quién es el que me mate Antes de que me maten Porque luego no sé quién es Uy Anda, hice invisible Se desvió Oh, enfrentamiento Solo quedo yo y Hugo Solo quedamos yo y Hugo Muchachos, yo y Hugo Uy, ese me estaba campeando Desde el principio, ¿eh? Venga Venga, papu Venga, papu No tengo miedo Tengo alta habilidad Es más Voy hacia aquí Yo no tengo miedo al peligro Yo soy del peligro No Me ganó Ugo Ugo No sé qué 17 Gana A ver, vamos a ¿Cómo se llama? Ugo Ahí está Ugo No sé qué Vamos a agregarlo al Death Note U Ahí Ugo Ugo ¿Es un cero o es un no? Ugo O Cero Ugo Nueve Cero Diecisiete Oh my god Estoy anotando Casi me matan otra vez Por estar escribiendo El nombre en la Death Note Ok, ok, ok Tenemos que obedecer eso A cuatro mil robos y gastamos Pero ahorita Ahorita estamos bien, muchachos Ahorita estamos bien Ya anotamos a Hugo Que me ganó Llegué a la final, muchachos Llegué a la final Y luego me masacraron Eso fue horrible 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 Ok, estamos hechos invisibles Estoy jugando a ser gallina ¿Saben por qué, muchachos? Porque si no me matarían demasiado pronto Si no me matarían En un segundo Uy, viene para mí Viene para acá No entiendo Cómo apuntar A quién quiero que le dé O sea Apunto con el mouse Y no se va hacia ello Creo que es hacia Quien estés volteando ¿No? Uy Miren hacia acá Es hacia quien estés volteando A ver O a quién se le va la pelota No entiendo Uy, viene para acá Voy a hacerme invisible, muchachos Voy a hacerme invisible Esto Se está poniendo Muy peligroso Yo ya no quiero estar ahí Yo me quiero largar de ahí Que no me puedan ver Y estar vivo Feliz Y sano Y salvo Ok, ahorita voy a cambiar de habilidad Quiero probar nuevas habilidades Esto de estar invisible La verdad Se siente muy pro Se siente pro Que puedo desaparecer Y ya Nadie me puede tocar Nadie me puede hacer daño Me hago bolita en una esquina Y ya Y todo bien Se siente bonito Hacerte bolita, muchachos Pero ¿Saben qué? Se siente más bonito Pegarles con la bolita Así que Ahí viene Se están peleando entre ellos Adiós Adiós Desaparezco Estamos bien Es más Puedo hasta upratear Los Robux perdidos A 4 mil En lo que soy Invisible Ahí está Updateado Robux perdidos Sigo invisible Puedo chilear Estar tranquilo Y ya Ya aparecí Uy Vengan Vengan Uy Ese pobre Ese pobre Es una batalla a la muerte Esto, eh Vean Aquí hay un cráneo De un concursante Que intentó ganar mil Robux Y no lo logró Intentaron ganar mil Robux Y no lo lograron, muchachos Lo siento Uy Venga papu Venga papu Uy Este me lo está echando directo Vengan 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 Me hago invisible Me hago invisible otra vez A ver Quiero llegar a los últimos 4 Quedamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quiero llegar a los últimos 4 Una vez que seamos 4 Me largo Me largo de aquí Bueno, no ¿Saben qué? Si gano Si gano no le tengo que regalar Robux a nadie Entonces En realidad Uy Si gano Gano mil Robux Porque Un centavo Ahorrado Es un centavo ganado Muchachos Uy Uy Eso estuvo cerca Pobre hombre Este Este me trae ganas Este me trae ganas ¡Baste para allá! ¡No! ¡Oh! ¡Lo maté! Perdón muchacho Perdón muchacho Perdón muchacho Uy Ahí está el SMITO Que es bueno Después de esta Vamos a cambiar A nuevo server muchachos Así que los que están en el chat Pónganse atentos Porque este es el último round En este server Y abro un nuevo server privado ¿Ok? Ok Todavía me puedo decir invisible Cuando vaya más rápido Y venga hacia mí Me hago invisible Uy Ok Cuando venga hacia mí Nos hacemos invisibles Y desaparecemos Todo bien Uy Todo bien Ven papu Uy Desapareció Solo quedamos tres Solo quedamos tres Y los dos Estos dos ya me ganaron Es el SMITO y UGU El SMITO y UGU Muchachos Están peleando Están peleando entre ellos Yo estoy Estoy ¡Lol! Se hizo invisible UGU UGU y Maito Estuvo buena Estuvo buena esa Estuvo buena esa final Ese UGU Robux ¿Qué? ¿Qué? ¿Llegaste al límite? ¿Por qué tengo un límite Robux? Métanse muchachos Recuerden Ya lo dije Pero lo voy a repetir Para los que acaban de llegar Los que me ganen Voy a anotar su nombre Y se tienen que unir A mi server Se tienen que unir A mi server de Roblox Muchachos Únanse a mi server de Roblox Digo No ¿Cuál es mi server? A mi grupo de Roblox A mi grupo de Roblox Es este Es Will y Amigos Se tienen que unir a mi grupo Y estar cuatro días Tal vez no se los mande hoy Porque tiene que pasar un tiempo Para que les pueda mandar Roblox Robux Pero quédense ahí Y si me ganan Les van a llegar mil Robuxitos ¿Ok? ¿Ok? Uy Este hombre Dad Preston dice Will que soy master Cuidado No tengo miedo No tengo miedo Quiero Quiero cambiar A ver Ahorita fuimos invisibles Y la verdad No les voy a mentir Se sintió pro Pero quiero probar nuevas cosas Quiero Robsure está pro Face bypass Ese no me gusta Telequinesia Tenga la bola en su pista Y cambio de objetivo Ese me gusta Vamos a equipar telequinesia No Telequinesia teníamos hace rato A ver Quiero supersalto Quiero supersalto Y vamos a mejorarlo Supersalto Mejorado Venga de ahí Puedo hacer un superbrinco Puedo hacer un superbrinco Venga muchachos Por mil Robux más ¿Quién me va a vencer? Uy lo quieren hacer en equipos No les conviene de equipos Porque la mitad no me van a poder vencer Venga de ahí Vamos muchachos Oh Quiero cambiar de espada también ahorita A ver Oh el supersalto Uh está super pro el supersalto Uy se siente feo no poderme hacer invisible Se siente horrible Hay un pitufo aquí Tenemos que poner atención Por favor los que están en el chat Pongan atención No ¿Quién me venció? ¿Quién me venció? ¿Quién me acaba de vencer? Chat ¿Quién me acaba de vencer? Déjenlo en los comentarios Déjenlo en los comentarios No vi quién me venció No vi que Ni siquiera estaba poniendo atención Y no me dice ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Uy Muchachos Si no está claro Creo que no voy a poder decir quién fue Si no está claro Creo que no voy a poder decir quién fue El problema es que cambian todos los nombres Y no me avisa ¿Quién fue el que me mató? Me siento mal Me siento mal Dice este hombre que yo fui Pero el problema es que todos van a decir que ellos fueron Obviamente todos van a decir que ellos fueron Y no es por nada Pero no sé si creerte Esperen Déjame prender la otra luz Un segundo Muchachos No sé quién fue No sé quién fue Chat Creo que esta no va a contar Lo siento al que me mató Lo siento al que me mató Pero es que no vi No sé No sé quién fue No sé quién fue No sé quién fue Dice este hombre que fue él Pero No lo sé No lo sé No lo sé A ver Vamos a espadas Quiero cambiar de espada Vamos a cambiar a Creo que mi favorita era Oh, ¿tengo esta? Ah, no ¿Qué espadas tengo? ¿Estas todas las tengo yo? No, no, no ¿Cómo me equipo mis espadas? Oh, hacha sagrada Yo creo la hacha sagrada ¿Quién fue el que me mansió? Dice si fue el Wilco Ok, ¿saben qué? Juanpa dice que si fue él Vamos a confiar Vamos a confiar Y ahorita lo anotamos Ahorita lo anotamos Era ¿Quién era? ¿Quién era? Era el que estaba Es Petlock Es Petlock ¿Dónde está Petlock? Se llama Petlock Ok, vamos a anotar a Petlock ahorita En la Death Note Pet3 Lock Ok, ahorita lo anotamos Ahorita lo anotamos Y aparte en esta Vamos a ver Y ya está la otra luz Ok Ok, muchachos Tengo que poner atención ahora sí Porque no quiero que se me pase El nombre de quien me mata No quiero que se me pasa Quiero por lo menos ver El avatar de quien me mata Es la cosa Tengo que ver los avatars Porque si no veo quien me mata Está medio cañón Uy, está muy lindo Ah, ahí yo este mapa Ok Uy, uy, uy ¿A cuántos? Tengo que updatear también Eh, cuántos Robux hemos perdido O regalado A ver, vamos a ubicar ¿Qué? ¿Quién me mató ahora? No vi otra vez A ver, vamos a anotar No vi Es que A ver, vamos a anotar A Petlock ¿Qué? ¿Su nombre se escribe? ¿Cómo se escribe su nombre? ¿Dónde está Petlock? Aquí P3 P 3 T 1 K Petlock Ok Él me ganó Y alguien más me ganó Pero no vi quién fue No vi quién fue Vamos a cambiar la habilidad Me gustaba ser invisible Ser invisible porque Llegábamos hasta el final Y podía ver más fácilmente Quién era Y vamos a comprar un poco más de monedas Eh Voy a comprar 24 mil monedas No, voy a comprar 8 mil 8 mil monedas con 600 Robux Y voy a mejorar la habilidad Quiero mejorar la habilidad de De invisibilidad, muchachos Vamos a mejorarla Ahí está Ya tenemos Y habilidades Eh Aquí está Vamos a poner invisibilidad Vamos a habilitarla Ahí está el máximo Ahí está el máximo Muchachos Ah, los super chats se me han estado pasando A ver Vamos a ver Eh Super chats Bro Wilco ¿Por dónde mandas el link? Pregunta Antuko Pitukín Lo mando en el chat En el chat lo pongo Y lo piñado Está como piñado ¿Cómo me uno? En el chat Eh Eh Bueno, a preguntar lo mismo Eh Gibrán García Por el super chat Ok Muchachos Ya leí todo Espero que no se me pasara ninguno No sé por qué no están apareciendo Los super chats Ah Porque los tengo apagados Tal vez Quizás es porque los tengo apagados Ok Creo que ahí debe de estar Ok muchachos Venga de ahí Venga de ahí Llevamos 5 mil o 6 mil Robux perdidos Ya no sé Este último no vi ni quién me mató Tengo que poner más atención El problema es que este juego No te dice quién te mató Uy Me dice invisible En el momento adecuado Me dice invisible Muchachos En el chat por favor Necesito que me digan Que me digan quién es el que me mata ¿Quién es el que me mata muchachos? Cuando muera Digan Este te mató Este te mató Ok A ver No me gustan estos mapas de desierto Eh Como que no me No me sient No me hallo No me hallo No me hallo en el desierto Vamos a ponernos arriba Aquí Uy 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 papu Venga 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 Ok Sigo vivo Me puedo hacer invisible en cualquier momento En cuanto venga hacia mí Me hago invisible En cuanto vengo hacia mí Me hago bolita muchachos Que se maten entre ellos No me la están echando eh No me la están echando Uy Este sí Ok Esta viene lenta Lo podemos hacer sin problemas Uy 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 Ok Está lento ahorita Está lento No siento que tenga que usar la invisibilidad Hasta después que se Cuando empiece a ir muy rápido Uy 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 Se hizo invisible Problemas Ya todos están bien crazies En este juego Ya todos saben jugar demasiado Porque está demasiado popular este juego Uy no me la han echado Ahí viene Ahí viene En cuanto digo eso Me la echa Ven papu Ven papu No te tengo miedo Oh Maté a petlock Uy Si me mataba él Ya le iba a deber dos mil robux Al petlock Vamos a hacernos invisibles Vamos a hacernos invisibles Hay que ser gallinas un poquito muchachos Sobrevivir Y ya Ok A ver Ok muchachos No sé cuántas más me voy a echar No sé cuántas más Porque es demasiado estresante esto No les voy a mentir Es estresante Es horriblemente estresante Sentir que en cualquier momento Voy a morir Vamos a llegar a diez mil muertes Digo a diez muertes No a diez mil A diez muertes Me la echó a mí Uy Alguien me quiere matar Ese Alguien Ok Estamos con Alguien Con Tom Y hay alguien más Que no sé quién es Voy a hacerme invisible Porque tengo miedo Quiero ver el nombre de ese Alguien Tom Y Pizzero Ok Alguien Tom y Pizzero Es alguno de estos tres A los que les tengo que dar Solo hay que ver Ok ¿Quién queda? ¿Quién queda? Alguien y Pizzero Alguien y Pizzero Muchachos Alguien y Pizzero ¿Quién es? Es Pizzero ¿Verdad? ¡Nadie! Pobre Pizzero Pudo haber ganado Pudo haber ganado Pudo haber ganado Oigan Muchachos Por cierto Creo que van A ver ¿Cuántos hemos perdido? Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Sí, ok Van seis mil Robux Van seis mil Robux Seis mil Robux regalados Muchachos Vamos a apoditear eso Ok Vamos a llegar a diez mil Vamos a llegar a diez mil Robux Muchachos A diez mil Robux perdidos Así que quedan cuatro muertes Vamos a ver quién lo logra Esto de hacerme invisible La verdad Está bastante Pro Porque puedo llegar a la final Puedo llegar a la final Pero Pizzero ¿Saben qué creo que pasó? Que creyó que ya había ganado Porque yo me había hecho invisible Me había hecho invisible Y Pizzero pensó que ya había ganado Se confió y perdió Pobrecito Pobrecito Ok Ok Venga muchachos Vengan muchachos Vean nada más Mi hacha Está toda sexy Está toda sexy A ver Tengo que poner atención A ver si alguien me mata Poder ver su nombre Ok Ahorita nadie Nadie dispara esto No es nadie No sé qué es Julián Pérez Julián Pérez ¿Y este quién es? No sé quién es Me hizo invisible Venía para mí Me hizo invisible Uy Están cayendo Están cayendo Están cayendo Ale Es que ¿Por qué no aparecen Los nombres más grandes? Tengo que ver Tengo que ver la cara De mi asesino Para poderle dar los robux Mocana Ale Uy ¿Quién es? ¿Quién es ese? Ok Tiene pelo blanco Tiene pelo blanco Y se ve peligroso ¡Murió! Tal vez no era tan peligroso Como pensamos Uy Soy no sé qué Ese se llama Soy Tiburoncito Ven tiburoncito Te llamabas tiburoncito ¿What? Uy Ale Ok Es Ale No sé quién es ese No Es Petlock Es Petlock Es Petlock Oh my god Vamos a agregar a Petlock Por dos Petlock por dos Y vamos a agregar esto Mil robux más Pasamos a siete mil robux Muchos Uy No sesenta y siete Siete Petlock por dos muchachos Petlock nos ha asesinado Dos veces Tenemos que matar a Petlock muchachos Mi nombre es Antuco el Pituco Ok Antuco Eh Si me acuerdo Te voy a agregar Pero no prometo nada ¿Ok? Me salió Soy Fantullo Salúenme porfa Soy igual a vos Polacos Saludos Saludos Y saludos a todos en el chat también Muchas gracias por estar aquí muchachos Guillermo Montejo Nico Pro Dos cincuenta ¿Cuándo me mató Nico Pro? No me mató Me mató Me mató Petlock Me mató Petlock Ok muchachos Petlock Es bueno este Este hombre Es bueno el Petlock Y además Vean nada más Que sexy avatar tiene aquí Que sexy monito tiene Felicidades Petlock Venga 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 Ok muchachos Uy Final aquí eh Final Final epic aquí Tal vez debimos de haber hecho Este Que el que gane Todo el round Es el que gana mil robots ¿Saben qué? Si vuelvo a hacer otro directo Así es como lo vamos a hacer No el que me mate Sino el que gane el round Porque es más fácil de trackear Porque ahorita El que me mata Ni siquiera me aparece Quién es el nombre De quien me mató Entonces La siguiente vez muchachos El que gane Eh Se va a llevar los mil robots Es más ¿Qué les parece Que las últimas tres Las hacemos así? Vamos a hacer eso muchachos A ver Voy a cerrar este server Ganó Nico Pro Felicidades Nico Eh a ver Voy a cerrar este server Y van a tener otra oportunidad De meterse todos muchachos Voy a cerrar este server Llevamos Siete mil robots regalados muchachos Faltan tres mil Entonces Esto es lo que voy a hacer Voy a Eh Regenerar Es más Vamos a Esperen Voy a regenerar el server Servidores Vamos a cerrar este server privado Ya Se salieron todos Vamos a configurarlo Y esto es lo que vamos a hacer Faltan tres Vamos a regenerar 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 Ok Me voy a unir Uy Me puse mal Me voy a unir Y ahí va El link al server privado Muchachos El link al server privado En el chat De YouTube ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí va muchachos Es su última oportunidad Ok Este es el último server Ahí va Ahí está el link Ahí está el link Y como va a ser ahorita Estas últimas tres muchachos Ahí está Replayseado El mensaje Ok Estas últimas tres Los que ganen muchachos Son los que se los llevan No los que me maten Ok No el que me mate ahorita El que gane cada round Van a ser tres rounds Y el que me gane Es el que se lo va a quedar Y para hacerlo más emocionante La final va a ser por tres Ok El que gane la última Se va a llevar tres mil robux Ok Ya empezamos la primera muchachos El que gane esta Se lleva tres mil robuxitos No el que me eliminé Así que No me eliminen muchachos Venga 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 Cambiaron las reglas Ok Cambiaron las reglas El que gane gana mil Así lo vamos a hacer El que gane esta gana mil El que gane la siguiente gana dos mil Y el que gane la última Gana tres mil robux muchachos Mil Dos mil Y tres mil Para agregarle emoción a esta Para agregarle Más emoción Venga Venga Ok Ya que cambié las reglas Ya no me están focuseando todos a mi Lo cual está perfecto Bueno Este si me lo echó Pero estamos bien Solamente tienen que sobrevivir Ok Literal El que gane gana El que gane gana Que es como Creo que es como lo debimos haber hecho desde el principio Porque es más obvio Es más fácil de ver Pero bueno Uy Esta salió rapidísima Esta salió rapidísima Ese giro se ve pro Se ve pro ese giro Se ve peligroso Uy esta música está épica Esta música está épica Me siento como que Si estuviera en un anime Me siento como si estuviera en un anime Creo que por eso le está yendo bien a este juego Si te sientes Como en escena de acción ¿Saben qué? En cualquier momento me hago invisible Tengo miedo Así que en cualquier momento me hago invisible Oh Oh Ahí va Ahí va Ok Estamos chill Estamos chill Estamos chill Estamos a gusto muchachos No tengo miedo Viene despacito Uy Casi no le doy Casi no le doy a esa A ver Reto primera persona Primera persona Esto es lo que veo un ninja Un ninja altamente entrenado Uy Ahí viene Ahí viene No viene Yo voy Muere No Me hago invisible Me hice invisible Me hice invisible porque fallé Le pegué mal y me hice invisible Ok Estamos chill Estamos chill Voy a ponerme atrás de este cacto Atrás de un cactasia Soy una cactasia muchachos Somos una cactasia Y estamos vivos Y estamos bien Ok Tres rounds más Oigan Están durando un buen Uy Valiste Valiste Ok Ok Venga Venga ¿Me tienen miedo o qué muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo a morir? ¿What? Ok Este no es el que El que me mató No es el que se lleva los robots El que gane Es el que se lleva los robots Vamos a expectar Vamos a expectar A ver Punto de vista de su haste Vamos a ver quién es el que gana muchachos Vamos a ver quién es el que gana Oh Está pro ser comentarista Me siento como comentarista de eSports La tiene su haste La pasa su haste No tiene Oh Tiene headless Oigan Me quiero comprar headless Por cierto Hablando de headless Es octubre Y podemos comprar headless ya Podemos comprar headless Si me antoja Comprar headless Últimos dos Soast Contra Juan Fernandol El pitufo o Soast ¿Quién va a ganar muchachos? Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas ¿Quién va a ser el ganador De los mil robuxitos? Uy Uy Wilcofest 2023 ¿Quién va a ganar? Blade Boy El torneo De los 15 mil robux ¿Quién ganará? Uy Uy Están épicos estos muchachos Están épicos Oh my god Oh my god Soast ganó Soast ganó Soast ¿Cómo se llama Soast? Ganó Soast ¿Cuál era Soast? ¿Es este? Soast es Si Soa ZZZT Ok Vamos a agregar a Soa ZZZT Ganó Ganó Soast Muchachos Soast Ok Soast Muchachos El siguiente que gane El que gane esta Se lleva Dos mil robux Dos mil robux El que gane esta muchachos Y el que gane la última Se va a llevar Tres mil robux Soast acaba de ganar Mil robux Vamos a ver Ok Uy Esta música está buena Esta música está buena Me siento en un anime Me siento en un anime Venga de ahí Venga de ahí perrillos Venga de ahí Temanme Casi la fallo Cuando va lento Se vuelve difícil Cuando va lento Se vuelve difícil Uy Esta música está épica Vamos a subirla un poquito Uy Me subí con la mano equivocada Acaban de perder Acaban de perder uno Uf 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 Venga Venga No tengo miedo ya No tengo miedo a morir Uy Tal vez debería de tener miedo Pero no tengo Me siento preparado para esto Veanme nada más Un pelotocino En En contra del mundo Venga de ahí Oh si Oh si Uy Que épico muchachos Dos mil robux En línea Dos mil robux en juego Oh si Venga de ahí Cáigale 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 perrillos Tengo miedo No tengo miedo que diga No tengo miedo Soy un hombre Con confianza de sí mismo No me están sudando las manos No tengo las nalgas apretadas A ustedes les están sudando las manos No a mí ok El que diga que es a mí Al que diga que me está temblando la voz Que tengo las nalgas apretadas Que estoy al borde de la butaca Tiene razón Pero vamos a pretender que no es así Uy esta música está buena Esta música está buena Uh Uh Venga 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 Voy a ganar esto Voy a ganar estos dos mil robux Por mis padres Por mi familia Por los pelotocinos del mundo Uh Uh Swast La venganza es dulce muchachos La venganza es muy pero muy dulce Swast ganó la pasada Y no va a ganar esta Esto es la semifinal muchachos Y ahorita vamos a pasar a la final de tres mil robux Es más La podemos subir a más robux La podríamos subir a más robux Venga de ahí Uh Venga Quedamos cuatro Quedamos cuatro ¿Cómo es que sigo aquí? No tengo idea ¿Cómo es que sigo aquí? No tengo ni idea Pero estoy vivo Uy Uy Me puedo hacer invisible Y llegar a la final Uh Sí Vamos a hacerlos invisible Se murió Se nos ha esperado Muchachos Estoy invisible Para llegar a la final El que gane esto Gana dos mil robux Uy Uy Las apuestas en alto Uh Yo contra Giro Uy Es el que les dije Que se veía épico hace rato Venga Se siente como si él fuera un villano Y yo soy el El héroe Porque yo estoy como Dorado Y él está Rojo y negro No 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 lo haga culpa Giro Son mis robux Son mis robux No Ganó Giro Felicidades Giro Dos mil robux Vamos a anotarlo Se llamaba Chris no sé qué A ver Vamos a ver Giro 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 Vamos a anotarlo Por dos Uy No 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 Roblox pero Death Note Se llamaba ¿Cómo se llama? Chris guión bajo A ver Chris guión bajo Esta no cuenta Esta no cuenta porque estoy diciendo XD Es de 0 7 ¿Dónde está el nombre? 9 0 1 Ok Y ese es por Por dos mil robux Muchachos Esta es la final Esta es la final Gran final muchachos El que gane esta gana Vamos a subirla a cinco mil robux No me importa Cinco mil robux El que gane esto muchachos Cinco mil robux El que gane esta partida Cinco mil robux Lo acabamos de subir de tres mil a cinco mil ¿Por qué? Porque no me importa No me importa la vida muchachos Tenemos que hacerlo más épico Cinco mil robux el que gane Venga de ahí Venga de ahí Cinco mil robux el que gane esto Venga Venga Cinco mil robux muchachos Todos están en las esquinas Nadie quiere perder Estamos high stakes muchachos High stakes Apuestas altas Apuestas altas Cinco mil robux el ganador de esto Cinco mil robux El que pierda ahorita va a llorar El que pierda ahorita va a llorar Porque son cinco mil robux Y no quiero ser yo el que llora Uy Giro eh Si gana Giro Va a tener siete mil robux Porque acaba de ganar dos mil Ok Venga 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 Uy Uy Ah Ah No voy a hacer invisible No puedo soportar la presión No puedo soportar la presión Acaba de perder a alguien ahí Acaba de perder a alguien Y acaba de morir Y acaba de perder cinco mil robux Si gano esto Se va a sentir como que está Como que está scripted Pero muchachos No hay guion en esto Porque para ganar Le tienes que refer No Perdí Perdí Por estar platicando Ok El que gana esto Gana cinco mil robux Muchachos Vamos a expectear Pagan sus apuestas Juan Fernández LoL Cris Hoy toca pollito Mini serpente Reptilios máximos Fiorella XDDD O Juan Fernández Hoy toca pollito Hoy toca pollito Yo apoyo A los pelotocinos Tengo mi dinero puesto En ¡No! Lo acaban de matar Lo acaban de matar Hoy toca pollito Yo estaba diciendo Que había puesto mis apuestas En hoy toca pollito Y lo acaban de matar muchachos Acaba de morir Hoy toca pollito Hoy no toca pollito Definitivamente Hoy no toca pollito Uy A ver Cris Uy Cris Está épico El Cris Vamos a ver Vamos a ver Está épica la música Es la final muchachos Cinco mil robux Al que gane esto Uy Ese Ese pitufo Ya había llegado a una final Y la perdió Ya había llegado a una final Y la perdió Vamos a ver Uy Congelaron esto Aquí está Uy El pitufo la respondió bien Uy Acaba de perder a alguien Acaba de perder a alguien Quedan tres Cuatro Quedan cuatro muchachos Quedan cuatro muchachos Venga Está poniendo bueno esto Creo que le voy al pitufo Es bueno ese pitufo No sé por qué Quiero que gane Quiero que gane Porque ya llegó una final Y perdió No Acaba de perder Al que sea que voy Al que sea que digo Que le voy Pierde Este Cris sigue con vida Sigue con vida Cris Uy Uy Vamos a ver a alguien más Fiorella Fiorella está Está como si nada Y XDDDD No se Ni se mueve este Tiene los nervios de acero No se mueve No se mueve nada Veanlo Es calmado Es calmado muchachos No tiene No se mueve ni un centímetro Este hombre Oh my god Me gustaría tener Los nervios de acero Que tiene este hombre Vean nada más Vean No se mueve Uy Y Cris ya está allá Sin hacer nada Y se hizo un duela Y este hombre no se mueve No Le echamos la maldición Al que sea que le damos Va a perder Cris Contra Fiorella Muchachos Final 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 épica Por 5000 Robux Cris contra Fiorella Cris ganó Cris ha ganado 5000 Robux Felicidades Cris Felicidades Cris Vamos a poner AFK Y vamos a anotar su nombre ¿Dónde está Cris? Cris ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bedlock Rip MT Noob ¡Es Giro! ¡Es Giro! ¡Te voy a matar mal! ¡Oh my god! Ya se puso ¡Es Giro! ¡Es Giro! Había ganado la semifinal Y ganó la final también Por 7 7000 Robux Para Cris Muchachos A ver Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Más 7 15000 Robux Vamos a cambiar Robux regalados A 15000 Robux Muchachos 15000 Robux Regalados Muchachos Estuvo bueno esto Estuvo bueno esto Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo lo disfruté Estuvo bueno el torneito Justo vamos a llegar a una hora Lo cual creo que está Perfecto Muchachos Gracias por haber estado aquí Espero que lo hayan disfrutado Es medio tarde ¿Saben qué? Sí quiero hacer una reacción Vamos a ir ahorita Les voy a pasar el link Un segundo Un segundo muchachos Ya acabo el torneo Pero Tanto como yo lo disfruté Esperen Esperen Vamos a pasar a Twitch ahorita Entonces les voy a dejar El link Lo acabo de poner en el chat El link a mi Twitch Está piñado No ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ya lo perdí A ver Voy a ponerlo otra vez Vamos a piñarlo No puedo Uy se me va muy rápido Ahí está Piñado muchachos Piñado El link a mi Twitch Voy a acabar este directo Aquí muchachos Vamos a dejarlo aquí 15000 Robux Y nos vamos a pasar A Twitch ahorita En cuanto acabe esto Empezamos en Twitch Así que vayan allá Pásenlas a ayudar Somos menos gente Así que los puedo leer Un poco más chill Más tranquilo Vamos a reaccionar Es un estilo de stream Diferente Pero creo que les va a gustar también Y para todos los que ganaron Que son estos muchachos Felicidades a todas estas personas Que ganaron Únanse a mi grupo De Roblox Y en los siguientes días Entre la siguiente semana Y dos semanas Les van a llegar sus Robuxitos ¿Ok? Entonces únanse a mi grupo Para que les puedan ganar los Robux Dicho eso muchachos Gracias a todos Por haber participado Felicidades a los ganadores Gracias por haber estado aquí Los que estuvieron aquí Viendo el directo Y nos vemos muchachos Nos vemos en Twitch En un minuto Eh Denle like al directo Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video